¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Sí, pero con la tontería me comí media cuña de chocolate que había tirado, ¿eh? Pues con lo que te apesta a ti la soba acá le añade que te has metido a remover ahí mierda y es que apestás a vertedero. ¡Pues tu madre también se mete! ¡Y no le dicen nada! ¡Pero eso es diferente, gordí! ¡Esa es una despacia! ¡Piun, piun, piun! ¡Morí, marcianito, morí! ¡Oh! ¡Un muerto! ¡Los tuyos, marcianito! ¡Siempre los tuyos! Pues el otro día vi que había tirado en la basura juegos de la Playstation. ¿Estás de coña? ¿Y tú por qué no me dices esas cosas a mí, jabatito? Es que había Nacho con queso y se me fue la cabeza. Estaban deliciosos. ¡Ea! Pues ahora por Monkey me vas a buscar a ver si encuentras algo. El Cajol Duty. ¿Ahora? Ahora mismo, Spice Gordi. ¿Ves algo, gordi? ¡Un momentito! Que hay que ser paciente. Y cuando menos te lo esperas, salta a la liebre. Bueno, bueno. Tú eres el experto. Yo te dejo a ti. Pero date prisa que me da vergüenza, ¿sabes? ¡Ay! ¡Macarrones con queso! ¡Toma, premio! ¡Qué asco! ¡No te pongas a comer, eh! ¡Búscame eso, anda! ¡Voy, voy! ¡Hostia! ¡Vean! ¡Al vertedero! ¡No pasa nada! ¡Eso para mi Gordi es como un bufe libre! ¡Hostica! ¡Una nave nodriza! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Le da ahí a suscribirse! ¡Y dale a me gusta a la mano con el dedo así para arriba, homé! ¡El botón! ¡Eh! ¡Tenéis que darle! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡